Muy buenas, levesperto. En este audio de hoy te quiero contar un poco cuáles son las mayores objeciones que nos debemos poner para alcanzar nuestras metas. Es cierto que cada uno vive en una situación y obviamente yo no puedo juzgarla de todo el mundo, pero sí que he visto a lo largo tanto de mi evolución como de la evolución de muchos de mis alumnos que la mayoría de las veces nos ponemos piedras en nuestro propio camino para no seguir avanzando. Muchas veces porque queremos algo que es demasiado complicado o eso pensamos nosotros o que nos da pereza poner todo el esfuerzo que hace falta o toda la maquinaria en marcha que se requiere para conseguir esas metas y por tanto he visto a lo largo de la evolución muchos tipos de bloqueos que nos ponemos a nosotros mismos y hoy quería comentarlos un poco para ver si a ti te pasa lo mismo y si te puedo ayudar a desbloquearlos. El primero de ellos suele ser el tiempo. El tiempo es lo primero que suele salir cuando alguien tiene que hacer algo y por lo que sea no quiere hacerlo y el tiempo al final tenemos que pensar que es una de las cosas más democráticas que existen porque todo el mundo tenemos el mismo número de minutos y de segundos en cada día. Entonces el cómo usas ese tiempo y el cómo lo aproveches depende casi exclusivamente de ti. Como ya digo hay situaciones muy especiales pero normalmente en el día a día dedicamos tiempo a ciertas cosas que si lo dedicáramos a otras cosas pues podríamos tener resultados muy diferentes. Es posible que a lo mejor tú ya estés trabajando a jornada completa y obviamente muchas personas eso no lo pueden dejar porque tienen que seguir pagando facturas, comida y todo eso es necesario en el día a día pero a lo mejor todo el resto del tiempo que tienes en el día sí que lo puedes empezar o reorganizar de otras maneras para que te sea mucho más sencillo el sacarle partido y alcanzar tus objetivos. Aquí es vital el programar el tiempo extra que te queda para decidir qué es lo que vas a hacer en cada momento sino el tiempo se nos escapa entre los dedos con una facilidad increíble y una de las cosas que yo siempre recomiendo es que si es posible te guardes un tiempo antes de ir a trabajar para enfocarlo en lograr tus metas sean las que sean porque ese es el momento en el que normalmente estamos más descansados la casa está más tranquila y tenemos tiempo 100% para enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros objetivos. Si eres capaz de hacerlo por la noche porque eres una persona más nocturna perfecto pero lo que le suele pasar a la mayoría de la gente es que viene agotado de un día de trabajo y ya lo último que nos apetece es seguir pensando y seguir exprimiendo el cerebro para seguir trabajando en esas metas que nos habíamos propuesto. Así que mi primera recomendación es esa. Si lo que te falta es tiempo dedica al menos una semana a ver en qué estás empleando ese tiempo ve apuntándolo todo y de ahí quita las cosas que no sean prioritarias. Por ejemplo a lo mejor por las noches te tiras dos horas jugando a videojuegos o viendo la televisión. Pues si tus objetivos son muy diferentes a eso a lo mejor lo que tienes que hacer es no te digo todos los días pero a lo mejor tres o cuatro días a la semana emplear ese tiempo para utilizarlo en crear cosas, en crear ese camino que te lleve a donde quieras llegar. Otra recomendación con respecto a esto es que te planifiques muy bien. No solo los tiempos que vas a usar sino lo que vas a hacer en ese momento. Que tengas un plan de acción. De esto ya hablé en YouTube en el vídeo de así no puedes ser feliz como... Así nunca serás feliz como desarrollador Android o algo así. O así nunca serás feliz como desarrollador creo que se llamaba. Échale un vistazo porque ahí contaba cómo planificarnos, cómo decidir en cada momento lo que vamos a hacer. Yo cada viernes me siento y pienso en los huecos que tengo en la semana siguiente qué es lo que voy a hacer, qué bloques de trabajo voy a hacer y qué tareas quiero sacar adelante. De esa forma cuando me siento el lunes por la mañana no tengo que pensar lo que voy a hacer. Me pongo y avanzo con esa tarea. Si no lo que va a pasar es que empiezas a procrastinar, empiezas a coger una parte de una tarea, otra que te apetece un poco más, lo vas dejando y así no terminas avanzando por ninguna parte. La siguiente excusa o motivo que surge muchas veces es el tema del dinero también. Una de las cosas que yo he aprendido gracias a mi experiencia todos estos años es que la mejor inversión que se puede hacer es invertir en uno mismo. Hay muchas personas que veo alrededor de mí que se quejan muchísimo porque están en un trabajo que no les gusta, porque no tienen tiempo para nada, porque están ahogados por facturas y no lo pueden dejar y porque no tienen dinero para formarse en otra cosa y salir de esa rueda. Es porque normalmente estamos poniendo las prioridades un poco desbalanceadas en nuestra vida. Si todavía no tenemos solucionado qué es lo que queremos hacer, ¿por qué nos metemos a comprar una casa por encima de nuestras posibilidades, dos coches, tener los mayores lujos? Sí, cuando lo principal, lo que más te va a llenar y lo que más te va a ocupar en tu día a día es tu trabajo, ¿a qué dediques tu vida? Reserva ese dinero antes de meterte en una inversión tan fuerte, resérvalo para seguir formándote, para aprender lo que necesitas para llegar al punto que quieres. Y ya más adelante, cuando estés asentado o asentada, cuando tengas ya esa base, incluso estés ganando mucho más porque al final cuando nos apasionamos por algo y le ponemos empeño, acabamos consiguiendo mejores posiciones o incluso montárnoslo por nuestra cuenta, en ese punto ya estarás con la capacidad de poder hacer una inversión como esa. Yo, por ejemplo, a mis 35 años todavía no tengo una casa en propiedad, todo va a cambiar dentro de poco, pero el caso es que he llegado hasta aquí perfectamente sin necesidad de tener una propiedad tan grande que me limitaría tanto en las decisiones en el día a día. Así que al final el dinero es igual que el tiempo, nosotros decidimos en qué queremos ponerlo y es preferible invertirlo en crecer nosotros mismos que en cualquier otra cosa, ya sea en lujos tecnológicos, en comprar una vivienda, en comprar el coche más caro, en gastárnoslo en cenas caras. Eso ya llegará, ya llegará cuando todo lo demás esté en su sitio, pero tu prioridad, en mi opinión, esto es una opinión muy personal, pero debería estar en crear esa vida que quieres antes de llenarte de hipotecas, de gastos que no vas a poder asumir con la situación que tienes actualmente. Así que yo te recomiendo eso, que te formes, que busques a las personas que han llevado el mismo camino que tú quieres llevar, que te formes con ellos, que saques la máxima información de ellos y que a partir de ahí crees esa vida a tu medida que luego ya pueda permitirte el acceder a esos lujos, yo lo llamaría, porque al final tener un coche caro o el tener una casa en propiedad es un lujo, aunque hoy en día casi todo el mundo quiera asumir esos costes, pero no es algo que todo el mundo se pueda permitir en general. El siguiente suele ser yo no soy capaz de hacerlo, ¿por qué voy a hacer yo algo así si no tengo ninguna habilidad especial? Y volvemos a lo mismo, estos son limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos para no enfrentarnos a la realidad de que todo se puede conseguir, pero obviamente hay que poner la energía y el esfuerzo necesario en ellos. Y yo personalmente no tengo ninguna habilidad especial que no pueda tener ninguna otra persona. Soy una persona súper tímida y aún así soy capaz de ponerme ante la cámara, de estar en eventos delante de 200, 300 personas, de estar grabando este audio ahora, a pesar de que no me gusta hablar sobre mí, te lo cuento. Y esto es todo gracias a la práctica y al ir poco a poco cogiendo esas habilidades. No ocurren de la noche a la mañana, pero si las practicas, si te pones empeño en ellas y sigues trabajando, lo acabarás consiguiendo. Y eso ocurre con todo el mundo. El mayor problema por el que las personas no consiguen sus objetivos es simplemente porque no pasan a la acción, porque te dedican mucho a maquinar, a imaginar, pero no a ejecutar. Y ejecutar debería ser el 90% de todo. Una vez que ya has pensado por dónde quieres empezar, ejecuta, ejecuta. No sirve de nada tener el plan perfecto si luego no ejecutamos. Además que nunca podemos predecir cuál va a ser el plan perfecto. Lo ideal es empezar e ir ajustando por el camino. Yo he hecho muchos cambios a lo largo de estos pocos años que llevo emprendiendo o incluso trabajando para otras empresas y no pasa nada. Es parte del aprendizaje y poco a poco se van encauzando todas las cosas para que nos lleven al punto en el que queremos estar. Pero si no ejecutamos, si no probamos, si no fallamos, no vamos a conseguir encontrar ese camino que nos lleve al punto en el que queramos. Y en este punto también he dado la cuarta de las claves, que es el miedo a fracasar. Igual que en otras culturas lo de fracasar no está tan mal visto, parece que en las culturas latinas no nos permitimos el tener errores, no nos permitimos el probar y fallar porque eso se ve como algo malo. Y fallar no está mal porque es una forma de descubrir el camino por el que no hay que ir y si no lo probamos no vamos a saber si está bien o mal. Así que permítete fallar, permítete descubrir nuevas vías, descubrir cuáles son las vías por las que no tienes que ir y no te preocupes si de lo que haces muchas de las cosas no funcionan porque las personas que tienen éxito no la tienen de la noche a la mañana, es porque han probado muchísimas cosas y al final algunas han funcionado y otras no. Así que te animo a que te permitas fallar y a que te des esa libertad de probar y de experimentar con las distintas opciones que te vas a ir encontrando. Y creo que con esto ya es suficiente, espero que estos bloqueos te sirvan para darte cuenta de que te los estás poniendo tú mismo o tú misma. Normalmente muchos de ellos son simplemente, están ocultando la realidad de que vemos muy lejos o muy difícil el objetivo que nos estamos proponiendo. Y lo que te digo siempre, no intentes ver el objetivo final, hay que tenerlo en mente, pero lo importante es ir marcándose esos pequeños pasos que te van a llevar hasta el objetivo porque de esa forma esos pasos intermedios los verás mucho más cerca y mucho más asumibles y poco a poco, paso a paso, te irás acercando al punto final. Así que nada, lo dicho, espero que te sea de ayuda y nos escuchamos en el siguiente audio. ¡Un abrazo!